Dices que te vas, que te vaya bien No te guardo rencor, tú lo sabes muy bien Pues el amor se acaba así Pues el amor se muere así Que creías mi vida que te habría de drogar Y que toda mi vida se me iba a llorar Pues ya ves que no es así Pues ya ves que no fue así Te entregué yo mi vida, te entregué el corazón Que tus miedos y dudas mataron este amor Entonces dime que más podía yo hacer Entonces dime que más podía yo hacer Solo me dije Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque la vida la desgaste en un vaso de alcohol Aunque la vida me la pase buscando otro amor Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque la vida me la inventé con un nuevo amor Aunque la vida me la pase tomando licor Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Que creías mi vida que te habría de rogar Y que toda mi vida se me iba a llorar Pues ya ves que no es así Pues ya ves que no fue así Te entregué yo mi vida, te entregué lo mejor Que tus miedos y dudas mataron este amor Entonces dime que más podía yo hacer Entonces dime que más podía yo hacer Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque la vida la desgaste en un vaso de alcohol Aunque la vida me la pase buscando otro amor Yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar, yo te voy a olvidar Aunque la vida me la inventé con un nuevo amor Aunque la vida me la acabe, escucha bien Toma no licor Toma no licor